en la entrada de la escuelita vean para allá, vean, vean, frente a Hochi, vean, 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 ay, ay, ay frente a Hochi, frente a Hochi fue eso, vean mire ese camión como se voló por ahí arriba y chocó con aquel, vean frente a Hochi fue eso, aquí en la zanja frente a Hochi, frente a Hochi ahora mismo, vean